África, OT2018, denuncia el odio en redes, no sería más sano obviar a la gente que no te agrada. La ex concursante del Talensov ha explicado en su perfil de Twitter que no entiende a la gente que sigue enviando mensajes de odio. OT2018 ha vuelto a ser todo un fenómeno tanto en televisión como en redes sociales. Y es que ha generado muchísimas reacciones y ha conseguido que miles de personas comentasen el programa día a día. Aunque dentro de esos comentarios, cierta parte ha acabado convirtiéndose en mensajes desagradables y de odio hacia algunos concursantes. Durante la emisión del programa, la dirección de OT2018 decidió tomar las riendas de la situación y difundió un mensaje en el que avisaba que iban a revisar los comentarios ofensivos y de incitación al odio y a bloquear a sus autores. A pesar de este aviso, algunos concursantes han denunciado que la desagradable situación no ha cesado. Que lleva a algunos seres humanos a seguir en redes a gente que no les gusta para mandarles mensajes de odio, escribía África en sus redes sociales, denunciando de nuevo la cantidad de rechazo que ha podido recibir desde que salió de la academia. No sería más sano obviar a la gente que no te agrada. Digo, acababa diciendo, adjuntando una foto suya bastante representativa. ¿Por qué tanta saña contra África? Insoportable, niñata o malcriada han sido algunos de los mensajes que ha ido recibiendo la madrileña. Otros mensajes iban enfocados a su comportamiento con algunos compañeros de su edición, como por ejemplo con Damian. Algunos seguidores del programa opinaban que ciertas actitudes de África hacia el canario eran inapropiadas, a pesar de que ella afirma que nunca lo trató mal.